El popular servicio de mensajería WhatsApp presenta problemas con la recepción y envío de mensajes a partir de entre las 14 y las 15 horas tiempo de la Ciudad de México. De acuerdo con diversos reportes, el fallo es a nivel global y hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado por parte de la empresa de comunicación que fue adquirida por Facebook en 2013. Actualmente, WhatsApp cuenta con cerca de 1.2 millones de usuarios de manera mensual. Tan solo en México, el 47% de la población con acceso a telefonía móvil utiliza la aplicación para comunicarse.